Hip Hop es una cultura, no un negocio Dedicación especial Para todos aquellos que lo hacen real De la calle auténtico Para pasarlo bien Para educar, para entretener, para lo que sea No para esa jodida mierda ahí de fashion Negocio de pegotazo con sus putas y sus cadenas de plástico El oportunismo asoma Cerebros de ser bien devorados por carcomas Digo nomás a estas modas, no me jodas Hip Hop deben ser sus variantes a causa de la degeneración 200 euros en bote, representa más que un pantalón Una gorra, unas bambas, cuidado con que paso Por donde andas, mano de obra barata Condiciones de vida similar a las ratas Niños de 7 años picando en las minas Talleres clandestinos de costura en la china No representa el bordado en el pecho Hip Hop al hecho, solo la patera con medida cruzará el estrecho Unos 6 terrazas, muchas familias sin techo Algo hacemos que está mal hecho Demasiada tecnología, ¿dónde está la sabiduría? Esperando a donde estoy todos los días Y un idioma que nos una a todos, que nos comunique No se complique, Coca-Cola telefónica o la Nike Con los tres replique Todos quieren sacar tajada, ¿para qué? Para tener un váter que te limpia el culo Y hasta dar water, variando raperos ridículos El porno es mal rojo Doble cero en producción, este ister eclesiástico Es su órgano barroco Antes de llamar gico a esa mierda, piénsatelo un poco Guarras de videoclips, putas baratas Y tan prestigio a mujeres que lejón de ser objeto del vicio Luchan en contra de una sociedad machista Llena de esclavistas sigilosos Comodidades en las mientes actualantes y rojos Cierra los ojos, apaga tus sentidos Entra en un mundo más divertido Abre tu mente, no hagas como la demás gente improvisa Déjate seducir por la risa Al buen humor, te da la buena brisa Al más bien que una sonrisa No te engañes En un día soleado te pueden dar una paliza Dibujar tu silueta con tiza Abre tu mente, no hagas como la demás gente improvisa Déjate seducir por la risa Al buen humor, te da la buena brisa Al más bien que una sonrisa No te engañes En un día soleado te pueden dar una paliza Dibujar tu silueta con tiza Estás de más vivo o muerto que borracho de vino Quizá todo lo que rimo es tan solo la charla de un pimo Quizá todo lo que digo le resulta un timo Quizá señora su hijo desánimo A todos invito a hacer el bien ¿Se anima usted también? El de noche está a la vista Matanzas y conquistas La nueva era comienza Me lo tomaré con paciencia Mientras lo nombran como ciencia Limpian su conciencia Vídeos de guerra civil Primero, segundo, tercero, cuarto y diez mil ¿Cómo se puede ser tan vil? Conmovidos con la muerte de Gil Entretente ahora con la killer cherry Justicia infinita En Irak se palpita Se pasó la moda, ahora el cartel se quita No a la guerra, grita algún político hipócrita Quita, parta, ¿no ves que de ti la gente se harta? Criminalmente hace una enmienda Acabar con hacienda Cerdos, los veo como antes El dinero en sus malditos sucios guantes Derecho a pernada, paseo a caballo Frente a los aldeanos, tachándolos de marranos Mientras se atiforraban con los bancares cultivados Con el esfuerzo, sudor en sus manos Burgueses privilegiados tienen un legado Construir un camino entramado Con respeto a la libertad Unión en señanza Hay que nivelar la balanza Mala es la venganza Buena la verdad como el respeto y la igualdad Bonito el día que se pegue como enfermedad Y quizá un remedio, un remedio, un remedio para esta sociedad Abre tu mente, no hagas como la demás gente improvisa Déjate seducir por la risa Al buen humor, trae la buena brisa Al mal tiempo una sonrisa No te engañes En un día soleado te pueden dar una paliza Dibujar tu silueta con tiza Abre tu mente, no hagas como la demás gente improvisa Déjate seducir por la risa Al buen humor, trae la buena brisa Al mal tiempo una sonrisa No te engañes En un día soleado te pueden dar una paliza Dibujar tu silueta con tiza Tu silueta en la calzada Me cago en la hostia puta Mucha violencia y hijos de puta En este puto mundo de mierda Pero nadie quiere hacer nada Prefieren estar en su maldito rollo fashion de pedotazo La 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 beca Que continúe el engaño, la mentira Todos ahí fluyendo Hip Hop no, Hip Hop auténtico de la calle real Nada, está aquí para armar la gorda Para luchar y para decir la gente lo que piensa realmente Con puta cara